Intentaré ser digno de vuestras expectativas y de vuestras esperanzas. Muchas gracias. ¡Viva Cataluña Libre! Tenemos más instrumentos que nunca para defender nuestra unidad. Las principales fuerzas políticas estamos de acuerdo en ello. Ni se va a abrir un proceso constituyente al margen de la ley ni se van a crear estructuras al margen de las legítimas del Estado. El Gobierno no dejará pasar ni una sola actuación que suponga contravenir la unidad y la soberanía. Por eso no permitiré que nadie se arrogue poderes ilimitados. Voy a defender y preservar la democracia en toda España. Muy buenos días. El brutal desafío de Cataluña a la legalidad vigente no es la única noticia de alcance del día. Vean estas imágenes. Ahí lo tienen esta mañana la infanta Cristina. Cristina se ha sentado en el banquillo como cooperadora del fraude de su marido Iñaki Urdangarín. Doña Cristina está acusada de dos delitos contra la hacienda pública por un total de 337.000 euros. Acusación que ni la abogacía del Estado ni el Ministerio Fiscal sostienen, por lo que la defensa de la infanta acaba de reclamar ante el tribunal que no sea juzgada y que se le aplique la denominada doctrina a botín, ya que solo la acusación popular sostiene su inculpación. En fin, el instructor de la causa, el juez José Castro, ha dicho esta misma mañana que no contempla la posibilidad de que esa doctrina a botín se aplique en este caso. Bueno, pues ahí lo tienen, pero sepan también que Iñaki Urdangarín está acusado de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias, delito contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, estafa, falsificación de documentos mercantiles y oficiales. Y a esta hora continúa esta primera jornada del juicio del caso Nos que sienta en el banquillo a otros 16 acusados, entre ellos el expresidente Balear Jaume Matas y en el que se continúan dirimiendo esas cuestiones previas. Así que vamos a estar en día.